¡Pero Giniciento, por favor! ¡Eso está muy sucio! ¡Hazte, por favor, esperaste más! ¡Está súper sucio todo! ¡Está hecho una porquería! ¡Por favor, esmérate, eh! ¡No quiero ver ni una monta de polvo! ¡Pero es tonto! ¡Líqueme el zapato! Tienes que limpiar mejor, ¡no nos supo! ¡Si recibe explotando alas! Vaya vida más dura, esto de limpiar, todo ese hombre de limpiar siempre... ¡Madre mía! ¡Órale, órale, carta, carta de rey! ¡Órale, órale! ¡Orale, carta de rey! ¡Orale! ¡Adiós! ¡Qué bien, me han invitado a una fiesta! ¡Creo que iré! ¡Tú traes esto, ¿qué no es para ti? ¡Yo para nosotras! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le pasa? Que me han invitado a una fiesta, pero mis hermanas no me dejaron. ¡Uy, qué cerdas! ¿Y dónde está la carta? Me han quitado. ¿Por qué? No lo sé, no me dejan ir, me han quitado. ¿Y dónde vamos a una fiesta? Pues en la casa del príncipe. ¿Y no puedes ir sin invitación? No lo sé, creo que no. Pues puedo hacer que tengas invitación. ¿Cómo? Bueno, resulta que soy una madrina y pues tengo magia y puedo hacer cosas. ¿Está aquí? ¿Es esa la carta? ¿Es esa la carta? Bueno, pues ya tienes invitación. Y resulta que también puedo concederte un par de deseos o darte algunas recomendaciones para que lo pases así un poco mejor de la fiesta. Vale. A ver, ¿qué tienes pensado con este? Pues no sé, tampoco tengo mucha roja. Bueno, pues igual podemos hacerte un traje o algo que te guste. Vale. ¿Qué color te guste? ¿Qué color te guste? El rojo. El rojo. El rojo. Bueno, pues... Mmm... Magia de la madrina. Y ahora cuando lo veas a tu horario, pues... El rojo. De tu talla, además. Vale. ¿Qué más? Pues no sé, ¿alguna recomendación para estar bien? Y poder conquistar al príncipe. Bueno, pues... Yo el conozco personalmente al príncipe. Y es muy... Mmm... Natural. Y... Pues... Creo que deberías ser tú. Y no hacer cosas raras como para caerle bien. Vale. Con eso yo lo que me vale. Muchas gracias. Y yo me fumo. ¡Hasta luego! Voy a ver. ¿Qué trajes tengo en el mar? ¡Oh, no levanta la noche de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no lesvanta la noche de esto! ¡Oh! ¡Oh, no lesvanta la noche de esto! ¡Oh, no! ¡Te detiene cierto! ¡Hola, príncipe! ¡Hola! Vengo a conquistarte. ¿Quieres salir conmigo? No ¿Por qué? Porque eres un cerdo ¿Tú eres hija para ver eso? Lo siento, pero no ¿Tú eres hija para ver eso? ¡Viva, viva!